Estamos a jueves 19 de septiembre y ustedes están viendo este vídeo o el 5 de noviembre o a partir del 5 de noviembre en algún momento porque estamos en esta presentación varias, varias semanas antes de esta moto y me toca mantenerlo absolutamente en secreto hasta la fecha en la que estoy lanzando este vídeo porque esto es confidencial, si esto nadie lo sabe, no puedo publicar nada ha sido bastante duro porque me toca quedarme callado con una noticia así, con una prueba de ruta que hicimos hoy de casi 200 kilómetros bien hechos, una ruta espectacular, están viendo las tomas de cómo hicimos las pruebas de esta moto pero bueno, les presento la nueva, hermosa y divina Royal Enfield Classic 650 sí señores, la Classic que tuvimos la 500, tuvimos la 350, ahora evoluciona a este nuevo concepto que es curioso, el nuevo concepto teniendo en cuenta que es una moto que tira precisamente hacia el concepto clásico de la moto hacia lo que es una idea basada en motos de 1951, más o menos eso fue lo que nos dijeron y pues se ve, parece que fuera una moto de los años 50, 60, pero bien cuidada, como restaurada hasta el más mínimo detalle eso es esta moto y ha sido una experiencia completa Royal Enfield nos trajo a Inglaterra, estamos en las cercanías de Newcastle, hacia el norte de Inglaterra que está empezando a hacer un frío interesante y nos trajeron a este pueblo, o sea, vean esta maravilla, me siento como en Disneylandia, pero de la antigua Inglaterra es precioso, es muy bonito, porque querían darnos un proceso de inmersión precisamente en el concepto, en lo que quiere transmitir esta moto antes de continuar tengo que invitarlos, genuinamente, a que le den un like a este video y me lo merezco, no vean esta chimba de escenografía es que el montaje y todo lo que está haciendo esta producción es espectacular y me ayuda muchísimo, de verdad, que le den un like a este video, es completamente gratis me ayuda a llegarle más gente, que esta comunidad siga creciendo y obviamente también suscribirse al canal para hasta 20 de más videos así para que sigan viendo contenido interesante sobre motos, de pronto tips de manejo todo ese tipo de contenido valioso que yo subo para ustedes pero bueno, no siendo más, continuemos con la moto quiero aclararles desde ya que esta moto no es para cualquier tipo de motero esta moto no es para cualquier tipo de amante de las motocicletas, como sea que se quiera llamar esta moto está pensada en brindarnos experiencias si usted está abierto a vivir una experiencia andando en moto, esta es la moto ideal para usted por eso, desde su presentación, desde la experiencia que nos quiso traer Royal Enfield nos hicieron un proceso de inmersión muy bacano en el que estamos en contexto de lo que quiere traernos esta moto en un mundo moderno, donde se busca tener pantallas TFT a color y el diseño más lamparoso, el más agresivo y el más deportivo llega esta moto a romper esquemas, a romper paradigmas y decirnos, vea que lo clásico también puede ser moderno y también puede darnos algo original y algo nuevo eso es precioso como lo quieren presentar así que esta moto es para personas que realmente busquen vivir la experiencia de montar en moto y disfrutarla a su manera no es con top speed, no es tocando rodilla al piso que a mí me gusta, yo tengo motos deportivas pero esto es algo diferente, es algo que nos abre la mente a una nueva forma de disfrutar las motos más allá de ese concepto plano, básico y superfluo que tenemos muchas veces en Colombia de eso, de cuánto anda su moto y cuántos cambios tiene no, 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 esto es completamente diferente entonces vamos a hablar un poco de la ficha técnica y también de las sensaciones que nos entregó esta moto así que empecemos con ella y bueno, quiero también mencionar importantísimo que le agradezco muchísimo a Royal Enfield Colombia por permitirme venir a vivir esta experiencia soy el único colombiano que vino a vivir esto pero ojo, quiero aclararles de una vez que a pesar de que Royal Enfield me trajo esta experiencia no voy a tener pelos en la lengua para decir lo que no me gusta de la moto así que estén pendientes y péguense a este vídeo porque voy a botarles toda la información que necesitan sobre esta moto en conclusión, como siempre, solo pueden esperar objetividad y honestidad de mi parte bueno, empecemos hablando entonces de la estética la están viendo acá un poco más de cerca para que podamos apreciar un poco de lo que es el diseño de esta moto en la cual podremos encontrar bastantes detalles bien llamativos como lo puede ser incluso el tablero empecemos por el tablero un tablero que juega a ser clásico con este relojito análogo pero que también nos entrega una parte digital de una pantalla en medio de todo sencilla LCD, como la de los relojitos Casio de toda la vida vamos a tener una pantalla que nos va a entregar trips, nos va a entregar la hora nos va a entregar información muy básica pero que complementa lo que necesita un motero de hoy en día para tener la información completa de nuestra moto también un toque que le da algo bonito es que tenemos un reloj completamente redondo donde tenemos este clásico, bueno, o ya clásico tripper de Royal Enfield que lo que nos hace es simplemente darnos una guía muy sencilla conectada a través de nuestro celular para que nos diga derecha, izquierda indicaciones muy básicas, muy sencillas de hacia donde tenemos que coger para tenerlo ahí presente y no tener que estar de pronto sacando el celular o ponerle un soporte raro sino simplemente la moto nos ofrece la posibilidad de tener todo al alcance de la moto como bien stock otra cosa bien interesante son los colores tenemos colores bien llamativos tenemos colores que atrapan bastante a la vista pero que son colores que tratan de mantener esta idea clásica una cosa particular es el diseño del doble exhausto digamos que ya es común en este tipo de motores de Royal Enfield ya conocemos este motor de otras motos pero igual el diseño que vaya en la doble salida en cromo eso hace que sea supremamente llamativo eso sí, es medio complicadito mantener y seguramente en Colombia se nos va a rayar un montón ese exhausto pero hay que cuidarlo, hay que llevarlo con amor para poder mantenerlo así bonito que parece un espejo importante, es una moto pesada muchas personas suelen criticar de Royal Enfield el hecho de que son motos pesadas esta moto en particular, ahí donde la ven que se ve sencillita, incluso no tiene la silla de atrás pesa 243 kilos pero la ingeniería o la importancia de un buen diseño está en que no se sienta el peso de la moto y genuinamente cuando vamos manejando no se siente para nada ese peso obvio, si tenemos que empujarlo más arriba porque nos quedamos sin gasolina nos pinchamos o nos varamos por la razón que sea se va a sentir un montón y va a ser bastante laborioso tener que empujar la moto pero de resto, en el andar la moto se siente incluso que es bastante aplomada al piso que es bastante pegada, bastante estable precisamente porque nos ayuda un poco este peso dos cosas bien particulares de esta moto tenemos caballete central para poder levantarla para hacerle mantenimiento de pronto a la cadena a la rueda, lo que sea tenemos el caballete y una cosa bien particular del diseño es que tenemos la parte de la suspensión aquí completamente cubierta técnicamente no vemos en ningún momento las botellas de la suspensión de pronto puede dificultar un poquito más el hecho de hacerle mantenimiento o hacerle de pronto algún tipo de revisión a las suspensiones pero no creo que sean más de un par de tapas extra y ya y por último cerrar con un hermoso chasis tubular que nos agrega esa cereza sobre el pastel para completar un diseño así de bonito así de clásico que no es del gusto de todos pero así de clásico ahora hablemos de seguridad pero para hablar de seguridad necesito mencionarles primero una cosa muy importante y es que quiero compartir con ustedes cuánto sufrí manejando acá en Inglaterra yo nunca pensé de verdad que fuera a sufrir tanto solo por el hecho de tener que manejar por la izquierda normalmente uno maneja por la derecha el 98% de los países maneja por la derecha acá nos toca por la izquierda y la embarré un par de veces y de verdad en los cruces ese proceso mental de saber para dónde tengo que mirar primero y hacia dónde tengo que coger y qué carril tengo que usar de verdad lo meto en tema de seguridad porque mi seguridad estuvo en juego precisamente porque me volví un 8 con ese tema pero bueno hablando de la seguridad empecemos con las llantas pequeño lunar dentro de esta moto voy a mencionar varios lunares porque la idea es ser completamente críticos como ya les dije al principio pero vamos a mencionar algunos lunares y el primero es las llantas llantas de marca MRF ya sabemos que es el Madras Rubber Factory o sea la fábrica de llantas o de cauchos de Madras una ciudad precisamente en la India y pues para nadie es un secreto que estas motos ya son indias sí ya son indias entonces tenemos estas llantas que en lo personal a mí no me darían mucha tranquilidad no me parecierán como la mejor opción pero una moto de alto cilindraje que si en Colombia le decimos alto cilindraje a partir de 600 centímetros cúbicos antes de que empiecen a decir que eso es medio cilindraje eso es ya como uno le diga en cada región las llantas agarran muy bien sorprendentemente y eso que no nos hizo buen clima hubo momentos en los que la vía estaba húmeda que había bastante neblina sabemos que en esas situaciones donde la llanta le cuesta mucho calentar es donde las llantas económicas suelen flaquear un poco pero a pesar de que estas puedan ser MRF no estoy seguro de la referencia pero pueden ser unas llantas que agarren bastante bien y que no necesiten calentar mucho sobre todo porque igual el hecho de que el motor esté todo el tiempo haciéndole fuerza ese torque que tiene este motor pues obviamente va a mantener un poco mejor la temperatura pero para que lo tengan en cuenta si las quieren cambiar cámbienlas de una y para que lo tengan en cuenta tenemos medidas 100 140 RIN 19 RIN 18 una medida bastante particular no muy común para este tipo de motos sí pero no muy común para el mercado colombiano de pronto puede dificultarse un poquito conseguir estas medidas de llantas pero se pueden cambiar igual las de fábrica para lo que es el uso de esta moto que esta moto repito no es para estar tocando rodilla no es para estar haciendo piques ni nada es un uso común funciona perfecto los frenos tenemos unos frenos de una mordaza que está firmada por Royal Enfield no sé qué marca sea pero funciona muy bien que es lo importante ABS poco invasivo bastante efectivo cuando lo necesitamos entra funciona nos perdona errores nos ayuda a tener una frenada mucho más segura porque tenemos que presionar muy duro tenemos que estar muy llevados del carajo para que entra funciona el ABS entonces por ese lado funciona muy bien no importa la marca desde que funcionen bien eso es lo ideal aparte ABS doble canal disco adelante disco atrás tenemos un disco adelante de 320 milímetros y un disco atrás de 300 milímetros la diferencia no es mucha lo cual nos permite tener una sensación de frenada en la parte de atrás muy potente muy muy potente la moto se puede tener muy duro a altas velocidades a altas me refiero 50-60 kilómetros por hora se puede frenar o disminuir bastante la velocidad solo con el freno trasero eso es un tema importante porque eso nos agrega que de pronto el desgaste de pastillas no vaya a ser tan brusco en la parte delantera no necesitemos tanto el doble disco sino que simplemente usemos el disco trasero combinado y funcione un poco más óptimo de lo que funcionaría normalmente con el doble disco delantero y un solo disco chiquitico trasero en cuanto a la suspensión tenemos una suspensión que es regulable en la parte de atrás la parte de adelante funciona muy bien la verdad se siente que es una moto que poco brinca que a pesar de que no es un concepto extraños porque le estábamos dando duro esta moto yo creo que yo le alcanzé a sacar casi los 160 kilómetros por hora en algunas curvas íbamos sobre los 80 90 100 un poquito más de 100 en algunas curvas un poquito más abiertas y en ningún momento en la moto hizo ningún extraño ni de suspensión ni de llantas y repito la moto no es para eso pero sabemos que va a responder bien cabe aclarar que no es que las rutas acá en Inglaterra sean hermosas perfectas pulcras así súper bien pavimentadas no la verdad no no son tan pailas como algunas de Colombia pero tampoco es así como si fuera pista de Fórmula 1 o no para que lo tengan en cuenta algo particular es que algunas personas suelen preguntar si estos espejos realmente son buenos porque se ven pequeños se ven chiquitos y la verdad es que sí el hecho de que sean pequeños no implica que no puedan tener una buena ubicación para darnos una visión necesaria entonces como los espejos abren bastante hacia acá que por cierto muy lindo ese diseño cromado ese espejito que se ve acá hermoso el hecho de que abran tanto y que de por sí el manillar sea bastante ancho no demasiado porque incluso filtramos entre carros aquí en Inglaterra sí señores yo no estaba saliendo por la 13 yo no estaba yendo al hueco en Medellín estaba en Inglaterra y estábamos filtrando entre carros para evitarnos un trancón para que no critiquen que es muy tercer mundista filtrar entre carros ay papi primerísimo mundo y no es la primera vez París Roma Nueva York lo he visto en todo lado el punto es los espejos funcionan muy bien pues porque normalmente le tapa uno el brazo el hombro el codo lo que sea esto es por lo ancho se ve muy 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 bien aparte sabemos y lo aclaro desde ya para los espejos y para otro montón de cosas Royal Enfield directamente hace bastantes accesorios para que uno pueda modificar la moto muy a su gusto pero los espejitos originales me parecen muy lindos y funcionan muy bien la luz delantera como podemos ver es halógena el stop trasero también es halógeno las direccionales no lo son pero me parece un toque de fina coquetería sí es tecnología obsoleta es halógeno pero pues me parece que a esta moto le combina le cuadra la farola ilumina creo que relativamente bien no la pudimos probar en la oscuridad pero sí en algunos espacios donde pudimos notar que la luz alcanzaba a salir que es lo importante y me parece muy bonito hay que ser muy áspero en diseño para que una farola tan moderna LED se vea tan bien dentro de una moto de un diseño tan clásico punto para esos diseñadores que de hecho los conocimos acá unos genios totales y por último cabe aclarar que esta preciosidad de moto viene ya dispuesta o preparada con un cargador USB tipo C para que podamos poner a cargar sea nuestro celular nuestro GPS nuestro intercomunicador está aquí en la parte de abajo escondida debajo del clutch y me parece muy bonito precisamente porque está escondido no se ve así la toma grande no dentro del diseño está acoplado por eso es que digo que son muy ásperos de verdad meter tantas cosas modernas en un concepto que se sigue viendo clásico ahora hablemos del corazón del motor de esta preciosidad de esta monstruosidad que está acá digo monstruosidad con todo el respeto y el cariño porque qué chimba de motor técnicamente es un motor que yo ya conozco técnicamente si no es que mal es el mismo motor de la Super Meteor de la Shotgun de la Interceptor y este tipo de motos el 650 bicilíndrico Royal Enfield los cilindros gemelos que llaman y no es una belleza de motor porque qué es lo que me gusta antes de entrar con la ficha técnica les voy a explicar qué fue lo que me gustó en esas sensaciones de manejo en esta prueba de ruta en este momento y es que casi que uno no tiene que estar pendiente en qué cambio está porque entre segunda y quinta puede ir entre 50 y 120 km por hora sin problema indiscriminadamente en qué cambio vaya la respuesta del motor va a ser la misma es una entrega de potencia potente regulada pero eficaz prácticamente en cualquier margen de revoluciones que de hecho les aclaro si no lo dije ya en el tablero el tablero no marca las revoluciones solo nos marca la velocidad en millas y en kilómetros poco más si no tenemos revoluciones como es un motor de inyección electrónica obviamente cuando llegamos al límite de revoluciones ella hace el corte de inyección y ahí uno se da cuenta oh recorcho tengo que meter el cambio si no igual el tablerito chiquitico LCD le indica qué marcha está engranada y le sugiere cuándo tiene que subir o bajar el cambio para mantener un modo económico de consumo de combustible eso me parece chévere digamos que no es muy automático pero si le sugieren a usted meta el cambio en este momento para mantener el consumo óptimo de combustible ya si usted le quiere dar como a rata pues ya es usted pero ella le trata de decirle venga déme más pasito para poder ahorrar combustible que de hecho hablando de combustible tenemos una capacidad de 14.8 litros nada despreciable pero si dentro de esta ruta que hicimos yo creo que nos alcanzamos a bajar casi el tanque completo entonces voy a tratar de hacer cuentas si no estoy mal fueron más de 200 kilómetros yo creo que nos debe dar cerca a los 300 kilómetros con tanque lleno aproximadamente un poquito por debajo de pronto es un motor como pueden ver completamente refrigerado por aire y un pequeño bueno ni tan pequeño radiador de aceite en la parte de al frente no tenemos un motor de disposición muy deportiva o de configuración muy deportiva por lo cual no necesitamos tener un radiador de agua gigantesco porque pues eso nos aumentaría costos complicaría un poco más la tecnología del motor así sencillito está perfecto otra cosa importante el motor vibra si no les voy a decir mentiras el motor se siente que vibra pero no es esa vibración canzona de hace unos años que habían algunos motores de Royal que de pronto llegaba a cansar rápido se presentaban cosquillos en las manos de pronto en las nalgas en las piernas que cansaba para nada para nada para nada la verdad hemos hecho una prueba de prácticamente todo el día literal salimos del hotel casi cuando estaba saliendo el sol ya se está ocultando entonces fue bastante larga la prueba y no estoy cansado y como ya les he dicho yo soy bastante flojo yo no soy de tener muy buen aguante en posiciones incómodas y la posición de esta moto las vibraciones y todo eso funcionan de 10 ya yendo un poco más al papel tenemos 52.3 Nm y un total de 34.6 kW así me entregaron la ficha técnica y ya les estoy dejando aquí arribita la transcripción bueno aquí abajito la transcripción de cuántos caballos de fuerza son esos kW porque no tengo ni idea en este momento y finalmente tenemos una moto de 6 cambios eso es prácticamente todo lo que nos presenta esta moto digamos que es una moto sencilla una moto práctica una moto que está diseñada para disfrutarse no para decir es que mi moto tiene más caballos es que mi moto tiene más fondo no esto es una moto si quieren decirlo para viejitos si de pronto es una moto para viejitos pero en qué sentido para viejitos para gente sabia que ya quemó etapas de adolescente de querer andar a toda miércoles de querer andar candeleando y que simplemente quiere una moto para disfrutarla que sea bonita que sea llamativa a su estilo y de pronto ahora viejitos con ese 1000 RR porque les parece más bonita se acepta pero esto suele apuntarle al público de gente que quiere como ya les dije generar toda una experiencia con estas motos y bueno señores y señoritas no siendo más que experiencia tan maravillosa fue un poco pesada porque llegué ayer hoy desde la madrugada estamos haciendo esto ya incluso es de noche y mañana en la mañana ya me recoge el carro para llevarme al aeropuerto y devolverme para Colombia entonces es una experiencia bastante pesada pero que lo vale lo vale completamente por todo el tour que nos acabaron de hacer de historia de Royal Enfield y por conocer esta moto que creanme que genuinamente es una moto muy completa para quienes van a recibir de ella una experiencia para los que buscan tener una sensación muy diferente a lo que nos entrega prácticamente cualquier otro estilo de moto no sé si es que estoy envejeciendo espero estar haciéndolo bien porque de verdad estoy cerca de mis 30 me preocupa y sobre todo ahorita en noviembre estoy muy cerca de mis 30 peligrosamente cerca de los 30 pero creo que le tengo un cariño especial a esta moto ya le cogí un amor precisamente por todo lo que me hizo vivir muchas gracias a Royal Enfield y espero que les haya gustado este video recuerden dejarme su like lo que quieran preguntar sobre la moto se lo respondo en la caja de comentarios y gracias a ustedes especialmente que llegaron hasta el final de este video en este momento porque gracias a ese apoyo es que las marcas confían en mi precisamente para tener este tipo de experiencias y venir a este tipo de eventos de verdad mil gracias a ustedes ustedes hacen que esto sea posible mil gracias de verdad nos vemos en un próximo video adiós un próximo video